¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! Déjame disfrutarte ahora que te tengo viva Tú eres lo más grande, mi consuelo, mi alegría Mi cama consentida, mi luz siempre encendida Cada palabra tuya es un tesoro aquí en mi vida Existe poesía que defina lo que eres Con canas y arruguitas no has cambiado, sigues fuerte Dulce como Nutella, tan tierna, bella y buena Es un honor tener tu sangre corriendo en mis penas Ay, mi vieja, no puedo vivir sin ti Pero en mi medicina siempre encuentro tu hombro aquí Ay, mi vieja, no puedo vivir sin ti Has dado mil caricias y tu vida para mí Tu amor es infinito, tu canto lo más lindo No cambiaría la dicha de haber crecido en tu ombligo Con todo el cariño del mundo Para todas las mamás Para ti mamá Si señor, digo yo Arriba Chone, Porto Viejo, Panta, Bahía, Ipijapa, Kunín, Canceta Charapotó, Rocafuerte, Carmen, Flavio Alfano Está con ganchonera, yo la quiero cantar Con mi negra, sacosa, yo la quiero bailar Con cariño Con cariño, Bernardo, Maestro, digo yo Con cariño, compañero, para ti Mírame un poquito más Sí, un poquito más Vamos a Las Vegas, en Porto Viejo Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero Daniela, Daniela Daniela Se llama mamá Con pancheros, mi Gustavo Velázquez Digo yo Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, si no me quiere Si no me quiere, pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me ha roto luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me gasto con ella No quieres ser de suela, de careja, de tierra, de tierra, de tierra, no me quieres, no me quieres. ¡Fuera por el mundo! ¡Adentro! ¡Ey, ey! ¡A la península! ¡Vamos ahí!